Es una situación comprometida con los intereses de los trabajadores. Aquí estamos, con una vista sin momento, para decirle basta de mis promesas, basta la prepotrencia, basta los criminales que se vengan a las obras. Aquí está nuestro gran viejo gremio, dispuesto a dar todas las batallas. Así estamos, compañeros. ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva los niños para la salón! ¡Viva! ¡Viva los niños para saberle! ¡Abajo las señores del gobierno! ¡Abajo las mandanas de la funcionaria de Nueva! ¡Abajo las señores de la funcionaria de la mañana! ¡Viva la lista de Construcción Civil! ¡Viva los niños, compañeros! ¡Viva los niños para el majo! ¡Viva los niños para el majo! la delegación principal de nuestro gobierno. Para asumir al estrado principal, mientras tanto los trabajadores, los unicanos, en el lugar más correspondientes al escuchar el mensaje de nuestro secretario general que no está tan encabezado esta multitudinaria. ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva la Unión de los trabajadores! ¡Abajo las maneras del gobierno de Pisa! ¡Abajo las maneras del gobierno de Pisa! ¡Abajo! ¡A ver que los pedazos tienen alto! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva la Unión de los trabajadores! ¡Abajo las maneras del gobierno! ¡Abajo el paralelismo criminal! ¡Abajo el paralelismo criminal! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva Construcción Civil!